Ahora solo hago tomates como este, un secreto en los restaurantes de gente rica. Y para comenzar nuestra receta, voy a cortar un tomate en rodajas. Dime en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo, para saber hasta dónde ha llegado este video. Y no olvides compartir esta receta con un amigo o familiar para que hagas esta delicia tú mismo. Ahora en un bol echaré tres huevos. Bate muy bien y si te gustan nuestras recetas, comentaba yo. A mí me encantan las recetas. Haciendo esto siempre que publiquemos nuevas recetas, te las entregaremos. ¡Listo! Ahora también le agrego una pizca de sal. Le agregaré verduras al gusto. Ahora solo vuelve a mezclar muy bien. Esta receta es realmente deliciosa. Es un secreto que los ricos no te cuentan. Ahora, en una sartén, añade una cucharada de mantequilla y deja que se derrita. A continuación, añadimos las rodajas de tomate que hemos cortado. Agrega también la mezcla de huevo. Agrega lonchas de jamón. Añade también rodajas de mozzarella. Tapa y deja cocinar durante 5 minutos a fuego lento. Si has llegado hasta aquí, es porque estás disfrutando de nuestras recetas. Haz clic en el botón me gusta de abajo y deja tu comentario. Esto no cuesta nada, pero nos ayuda mucho. Bien, ahora agrega un poco de orégano encima y nuestra receta está lista. Dale una calificación del 0 al 10 a esta receta aquí en los comentarios y me quedo aquí hasta la próxima. Nos vemos en la próxima receta. Adiós. 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 Adiós.